Hola, muy bien a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida un día más a mi canal. Esta vez os traigo un vídeo de productos terminados. Os voy a dar mi recomendación. Si volvería a probar otra vez con estos productos, si los volvería a consumir, a comprar, que la mayoría, excepto uno, creo que es, la mayoría los probaría, porque tampoco tiene mucha gracia que os traiga productos que realmente no me han gustado, para que os lo iba a grabar. Pero bueno, también para que sepáis que algunos productos pues que no me han gustado y no los compraría otra vez. Por cierto, voy tan maquillada, porque esta noche tenemos un cumple, entonces pues digo, me voy a hacer una sombrita así un poquito más intensa. Y me he pintado las rayas de abajo del agua, que yo nunca jamás me las suelo pintar, porque no me veo yo favorecida con la raya del agua pintada en negro. Siempre me la dejo sin pintar o me echo un poquito de un lápiz color blanco, color carne, para intensificar un poquito más esa zona, pero no me suelo poner lápiz de color negro. Pero bueno, hoy digo, venga, ya que el cumple es por la noche y tal, me voy a cargar un poquito más los ojos. Bueno, y sin enrollarme más, vamos a pasar al vídeo. Son productos más que nada, productos faciales, ¿vale? Para el cuidado facial de la piel. Deciros que mi piel es grasa, mi está grasa más bien tirando grasa, entonces estos productos, pues, que sepáis que es para este tipo de pieles, ¿vale? Ya estoy repitiendo un montón otra vez la coletilla del ballet, pero bueno, voy a intentar no repetirlo mucho. Empezamos por este gel limpiador facial, que es de la marca Ritual. Lo podéis comprar, pues, bien en tiendas físicas o online. Es de la gama purificativa y la verdad que me gustó mucho porque te deja la piel como con una sensación de frescor. Cuando ya te lavas la cara y te la secas, tienes como la sensación esa de frescor, no sé, una sensación muy buena. Y limpia muy bien en profundidad con un poquito que te eche porque este es el formato viaje. Yo no me quise comprar el grande porque digo, mira, voy a probar con el pequeñito. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Lo volvería a comprar, de hecho creo que me voy a comprar el bote grande y deciros que eso que tiene un olor súper bueno, es un olor muy fresco. Y con un poquito que te eche, lo que estaba diciendo, con un poquito que te eche, hace bastante espuma y limpia muy bien. Su función la hace. Así que yo sí lo volvería a comprar. Antes del gel, yo lo que me suelo echar, que este producto, yo diría que de todo es mi favorito, es esta manteca de maquillante, de camomila, de The Body Shop. Tiene 90 mililitros y cunde muchísimo, la verdad. Porque esto viene, eso como bien dice la palabra, es una especie de manteca, ¿vale? y tú la coges con el dedo y se funde en la piel. Hace así y esto se funde como un aceite en la piel. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues esto te lo aplicas, te masajeas y lleve Rimmel Waterproof, lleve un labial de estos mates que dura muchísimo. Todo lo retira. Tú te empiezas a masajear la cara con este producto y esto lo retira todo. Entonces, yo tengo la piel grasa, esto se convierte como en un tipo de aceite, pero no pasa nada. Yo me lo aplico, esto es para todo tipo de piel, además, al ser de camomila, es calmante, tiene un efecto calmante en la piel. Tiene un olor muy bueno. Este es el primer paso que yo hago de mi rutina facial. Segundo, me aclaro un poquito este aceite que se queda en forma de aceite y después me echo el gel este purificante que me limpio bien todo el rostro, me lo enjuago otra vez y ya tendría la cara casi limpia. Después me echaría el... os estoy haciendo como una especie de rutina facial, pero es que como casi todos los productos son de rutina facial, pues ya está, ya vamos siguiendo los pasos y no nos perdemos. Este agua micelar, la verdad que me ha gustado muchísimo también. Es de la Roche-Posay, pone que es para piel sensible, se llama agua micelar ultra, limpia de maquilla y calma. Trae bastante producto, 400 mililitros, la verdad que tiene un precio muy asequible y cumple su función. te quita los restos de maquillaje bastante bien. Que no... yo eso, yo tengo la piel también bastante sensible y la verdad que a mí no me ha provocado ningún tipo de irritación ni nada por el estilo. Después me echaría el tónico. El tónico que este ya se me ha acabado, ahora tengo otro que cuando os quiero hacer un vídeo también de mi rutina de noche facial y ya os enseñaré todos los productos que estoy utilizando ahora mismo. Este ya se me acabó, es de la marca RIVOX, se vende en Primor y tiene un precio, no sé si eran 4 o 5 euros, tiene muy buen precio. Me gusta mucho el aplicador que trae que es en Sprite porque esto tú, después de haberte ya desmaquillado y todo, de echarte el agua micelar, los tónicos normalmente te lo tienes que aplicar con un algodón porque no tienen este aplicador, pero este es muy cómodo porque tú haces así y te lo echas en Sprite y le das toquecitos en la piel para que se absorba y va muy bien y por el precio que tiene la verdad que hidrata y tiene un olor que esto huele, no sé a flor de cerezo, huele súper bien, además es que es de flor de cerezo y leche de arroz, pone que. Os quería hablar de los dos tipos de foliantes que he estado utilizando faciales. Tengo dos tipos, un esfoliante químico que este es una muestra que me dio el muchacho de la farmacia pero que me lo voy a comprar el bote grande porque me ha encantado. Ahora os explico. Y este es el otro tipo de foliante que es un esfoliante digamos abrasivo. Es abrasivo ya que lo que contiene son partículas muy pequeñitas de eso, para esfoliarte la piel, para arrancarte las células muertas y dejar la cara mucho más limpia y más fresca. ¿Vale? Este es de Ciaja. Esta marca es muy económica, se puede encontrar en Primor y la verdad que hay muchos productos que van muy bien. Este es uno de ellos, de mis favoritos, es antioxidante de Acai Berry y las partículas que tienen son muy pequeñitas entonces tú este esfoliante lo puedes utilizar todos los días. Yo lo tenía en la ducha y cada vez que me duchaba me da el olor muy bueno, la textura como digo también un granulo muy pequeñito y me ha gustado mucho y el precio muy asequible así que lo recomiendo mucho también. Este que os estaba que os había mencionado que es una muestrecita que me dio el farmacéutico ya que le dije que tenía la piel últimamente bastante mal me salen muchos granitos tengo mucha imperfección en la piel y me dijo mira pues ahora mismo lo que a ti te viene bien es un esfoliante químico esto no lleva partículas ni nada y no te tienes que frotar tú esto es un gel que te lo echas en la cara te lo dejas durante dos o tres minutos vas a notar como una especie de picor en la cara pero no pasa nada no te va a pasar nada entonces este es de la marca Neostrata que lo podéis encontrar en farmacia y este se llama Salicin gel porque está el Salicin forte también pero ese ya es demasiado fuerte como dice la palabra ese más que nada es para cuando te va a salir un granito te lo echas en el granito y se supone que te lo va secando y hace que no te salga y el grano muy grande pero a mí el que me interesa es este el normal el Salicin es esfoliante es eborregulador y antiimperfección y la verdad que a mí me ha encantado es que vaya a decir uy que exagerada esta chica pero es que es realidad es que yo esto me lo apliqué la primera vez que me lo apliqué y yo me noté el cambio ya en la piel te deja la piel mucho más lisa más tersa la piel no sé es que no sé cómo explicarlo pero me encanta todavía me queda un pelín pero es que me voy a comprar el bote grande es que no lo dudo vamos este producto no lo podéis aplicar todos los días como el de Ciaja vale este producto a mí el farmacéutico que me dijo que lo usara cada dos días lo uso por la noche después a la mañana siguiente acordaros de aplicar un protector solar porque esto es lo que hace una enfoliación química entonces hay que tener la piel bien protegida al sol como fotoprotector solar facial madre mía se me cae todo de verdad este de Izzin este es mi favorito favoritísimo hay varios hay uno que es transparente otro que es como sport o algo de eso pone a mí el que más me gusta de esta gama es este porque lleva color y tú vas a la playa o de día da igual y te echas esto y te sirve como de prebase porque te da un poquito de color te da un aspecto a la cara muy natural y muy bonito como si tú llevara ese bronceado y para las pieles grasas viene muy bien porque no te saca brillo te te regula muy bien los brillos yo puedo estar en la playa tomando el sol que a mí no se me pone la cara como con otros protectores solares que mira se me pone la cara grasa grasa brillante parezco una bombilla y en mitad de la playa no esto no este va súper bien porque te mantiene la piel sin grasa que a mí eso me agobia mucho en la playa también porque encima que ya tiene escalón de por sí si encima me nota la cara y súper grasa me da una sensación muy mala así que este vaya mi favorito ya os digo favoritísimo se llama Lipen lo compré en la farmacia y esto es pues un bálsamo para los labios pero que aunque parezca una tontería que haya mil bálsamos en el mercado pero yo mis labios al ser gorditos necesitan mucha hidratación y se me resquebrajan mucho y a mí yo no no es tan fácil que encuentre un buen producto que me hidrate bien los labios y que a mí que yo note que la hidratación me dura durante el paso de las horas y este es el único que he encontrado que es el que mejor me va que me mantiene la hidratación que los labios me los noto que no se me cuartean en fin súper bueno no me acuerdo cuánto me costó porque la verdad que me ha durado bastante pero que sepáis que este va genial Lipen y tiene un olor también muy agradable y ya pasamos a cositas más como de maquillaje y os quería mencionar esta base de maquillaje que es de Catrice es la H de Liquid Coverage Foundation y es la matificante porque han sacado de esta gama también han sacado otra que es como para darle un efecto globo a la piel para las pieles pues secas que le quieras dar un aporte de hidratación está la otra gama digamos pero yo me cojo de este siempre el matificante este es el tono 040 es el tono y este maquillaje me encanta porque es que te deja la piel bueno te la deja matificada vale que aquí no le guste la piel el que se vea como mate no le va a gustar pero para quien le guste el acabado mate esto te deja la piel es que es súper bonita te la deja súper bonita te aguanta un montón de horas los brillos te corrige todo hasta los granitos que tengan más marcado te los disimula y te los corrige base de maquillaje con mucha cobertura entonces para el día a día pues tampoco la usaría la usaría más para los fines de semana y tal que me gusta ir más más maquillada pero ya lo sabéis tiene muy buen precio la podéis encontrar en Primor no me acuerdo el precio pero vaya no sé si eran 5 o 6 euros vaya por ahí ronda más de 10 euros no era como mucho eran 8 euros y eso que una base de maquillaje es muy muy buena después os quería mencionar esto que este es mi fail ¿vale? este es el producto que yo vengo a no recomendar en este vídeo es de la marca Catriz es un fijador del maquillaje me lo compré yo no me suelo usar ni los fines de semana ni nada me he hecho yo fijador de maquillaje porque no sé no me gusta pero me compré este porque tenía un evento no sé si era una boda no sé no me acuerdo algo tenía era un evento total que pone que es matte finish que es para matificar y para que el maquillaje te dure mucho más intacto pero mira a mí esto no me hizo nada al revés como que me estropeó el maquillaje yo noté que a mí me había dejado la piel como más acartona más fea a mí esto no me gusta ¿qué queréis que os diga? yo no sé si de la gama de Catriz de los fijadores habrá otros que vayan bien pero el matificante no lo recomiendo nada así que esto y mirad que me queda nada que lo he gastado casi todo pero mira digo por gastarlo pero que no me gustó después esto que lo tenía en el cajón del olvido del maquillaje que es de la marca de Liplu es el iluminador este que es en forma de de pincelito que le das aquí y sale el producto este eso lo tenía ahí en el cajón de los recuerdos en el olvido y el otro día lo cogí y me lo apliqué y dije ¿y yo esto por qué lo tenía ahí? no lo entiendo pero bueno la verdad que lo estoy usando otra vez y deciros que me encanta que os lo recomiendo que lo tenéis eso en Mercadona y lo que te hace yo por ejemplo me he hecho el corrector y encima por ejemplo aquí en esta zona de aquí me doy así un par de pasadas aquí me hago como un abaniquito aquí también en el hueso nasal y aquí en el mentón y lo que hago es con el dedito o con la Beauty Blender o la esponjita que tengáis te das así a toquecito y te da un aporte de luz a no sé al rostro la verdad que queda muy bonito a ver es muy sutil pero queda un toque muy bonito al maquillaje yo ahora lo he recordado porque lo tenía en Mercadona lo recuerdo porque yo lo empecé usando como corrector para cubrir las ojeras y es verdad que para eso es que no es su función tampoco entonces yo fui un poco catetilla y me lo aplicaba como corrector entonces esto no tiene la cobertura que tiene un corrector pero para eso para por ejemplo tú te pones un poquito de corrector y para iluminar aún más las zonas que quieras iluminar que yo ya os digo que cuáles son las que me gusta iluminar le da un toque muy bonito y se ve el cambio se ve la diferencia y por último esto que es para el cabello que ya no tiene nada que ver con el rostro pero lo quería recomendar porque mira yo esto lo encontré en una tienda de barrio de estos que te venden tintes para el cabello champú tratamientos para el pelo y compré este botecito chico porque lo tenían más grande pero yo dije me voy a llevar pequeñito para probarlo bueno pues esto te cunde una barbaridad es un aceite que esto huele esto huele que es una pasada y ya no es por el olor es que esto te deja el pelo esto te hidrata yo me lo echaba de medios a puntas cuando ya me terminaba de hacer las planchas me lo echaba con el pelo húmedo y esto aparte de que te hidrata un montón el pelo y te lo deja súper bonito con un brillo y una hidratación que no te lo deja como otro aceite que te lo deja pelmazado el pelo no esto no te lo deja pelmazado te lo deja hidratado y con un olor que de verdad es que esto huele a verano a mí me huele a mí me huele a verano no sé huele como a jazmín a jazmín un poco acítrico no sé es que huele genial se llama Inca Oil pone Natural Concept y pone Pandora Oil aceite de Pandora si lo podéis encontrar por internet o por alguna de estas tiendas de vuestro barrio que tenga todo tipo de productos o las tiendas de peluquería las tiendas que venden productos de peluquería si podéis preguntar por él y comprarlo comprarlo porque es que es súper bueno ya creo que no me dejo ningún producto por ahí así que nada deciros que me dejéis en comentarios si habéis probado alguno de estos productos y si también os ha gustado que me podéis dejar las preguntas que queráis que os las respondo con mucho gusto espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo que os haya entretenido un poquito y nada deciros que nos vemos en el próximo vídeo que no sé ahora mismo tengo varios vídeos ahí para grabar pero no sé en qué orden los voy a grabar entonces eso que nos seguimos viendo por aquí que seguimos manteniendo el contacto por mis redes sociales por Instagram y TikTok que lo tengo un poquillo abandonado ahora pero vaya que por Instagram subo mucho contenido muchas fotitos esto digital y que por allí pues nos podemos seguir viendo ¿vale? que espero eso que os haya gustado mucho que muchas gracias por vernos y por estar ahí y que nada que nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!